Mientras estamos saltando de un lado al otro, ¿qué haces? Se ríen de encajadas. Y muy enfermos, un casero ausente, un pervertido. ¿Y qué secretos querés tener? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es la respuesta? Tiene novio. Y soy yo. Quiero agradecerle a una gran amiga, a una gran mujer, un fuerte aplauso, por favor, para ella. Y una puta mentirosa. Porque esta ONG es falsa, ¿cierto? Falso como tus viajes por el mundo, como tus historias de Instagram, como tus seguidores. Falso como ese vestido de Ralph Lauren que tenés puesto, que no sé de dónde lo habrás robado. Y sin dudas, mi hora ha llegado. Nuestra hora, la de todos nosotros.